¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más aquí al canalcito Elmerrapengames. Estamos en una video reacción más aquí compartiendo cámara y micrófono con mi camarada, mi broda, el vicepresidente del canal, el 5 motherfucking C.R.A. Yeah, el 5 en el canto, baby. ¿Qué onda papi? ¿Cómo estás? Vamos a darle otra video reacción. Creo que sí. Se puso bueno, ¿no? Simón, Simón, el torneo de plazas se puso heavy hace ratito. Las plazas llegaron al escenario chingón. Simón, Simón, tiramos la otra semifinal. Nos venimos con la creme de la creme, como lo sugeriste tú, que nada más nos enfoquemos en las semis y en la final para ver qué pedo. Sí. El top del top. Así que en la primeritita estuvo El Gabo contra Jesús LC. Se la llevó Jesús. Estuvo súper picosa la batalla, la neta. Estuvo súper sida. ¿Qué piensas de eso, bro? Estuvo chingona, ¿no? Se vieron chingón, ya. La neta, sí. Sí, así que ahorita nos pasamos con la otra semifinal, mi gente, de Iron contra Wolf. La neta, estos dos titanes, brother. Vimos la de Iron contra este... ¿Cómo se llama? Gonzo. Gonzo. Y, brother, wow. Estuvo heavy. La neta, me latió un chingo, mi gente. Así que vamos a pasar con esta de Iron contra Wolf. Brother, dile a la gente, no nos te puedes seguir para continuar con el videíto. ¿De dónde te seguimos, bro? Instagram y Facebook, Hernán Morano. Vale. Facilón, facilón. Y las redes sociales del canal, mi gente, es ElmerRapengames, ElmerRNG, en todas las redes sociales, en tu red social favorita. Ahí vamos a estar. Y te quiero invitar que te vayas a la aplicación de Spotify y que escuches nuestro proyecto, el podcast El Cuarto Verde, con el cual estamos aquí haciendo un poquito de co-hosting con mi carnal del 5CRA. Un proyecto que tenemos desde hace un buen tiempo. Ya creo que va más del año o algo así. Pero como empezamos, empezamos súper, súper novatos. Así que ahorita ya le estamos poniendo un poquito más de tiempo, más de inversión a todo este pedo. Y se vienen unas entrevistas con un montón de freestylers, mi gente, de la escena del freestyle para todas sus redes sociales. Así que espero que nos sigan por allá porque en Spotify estamos controlando y también ya llegamos para quedarnos, mi gente. Así que vamos a darle, ¿no, brother? ¿Qué? ¿El 3, 2, 1 o qué pedo? 3, 2, 1, volve la mano. Vámonos. No, güey. Yo iba a dar un pinche caón, un comercial, güey, de la aplicación, pero no lo quise alargar más. Así que vámonos. La buena para toda la bandita que está apoyando, la mejor energía para los del under mexicano que la rompen. Hey, yo, mania fucker. Mania fucker. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo Los que olvidan la calle, el día que su maldita cara Empieza a salir en los flyers Hay que vivirla siempre, la calle va aquí Porque eso es lo que sí se siente Quieren que yo me conecte, quiero un grito de la gente Porque hoy voy a subir el key y me pondré más fuerte Ok, creo que lo que dijo no encontré el sentido El iron cree que se encontró, pero contra mí está perdido La cara en los flyers, una foto de un flyer bien construido No quiero mi cara, quiero que mi rap llegue a sus oídos Que escuchen, que entiendan cómo es Habla de réplica y llora antes de que lo vote un juez Y pide réplicas que no quiere, no es de su interés De réplica tras réplica y réplica que ellos saben mantenerse de pie Oh no, yo les pregunto ¿Cuántos no se movieron autoestando en los tumbos? La gente está atónita La tierra de tu mento Y le muevo sus placas tectónicas Tectónicas pero solo es un puto En el momento seguro lo ejecuto En el eje deje que este se despeje Que se aleje Tranquilo que saben que yo ni me inmuto Claro, todos bailamos Ey, y en lo absoluto Es la danza de la muerte Acompáñenme pa' que bailen todo junto Uno tras uno Yo le pego y bajo uno De estos malditos raperos presumo De lo que hago, de lo que consumo Tranquilo manito que está viendo que igualmente yo asumo Lo que quieran Porque la vida mía no se las cuento Pero rapeando se las resumo ¿Saben por qué? Ey, bro my friend Porque aunque no nos hayamos visto antes Lo hace ver Me terminan conociendo Por como rapeo de mi sola piel Y aunque no me hayan visto antes Seguro que me conocerán muy bien Como el que perdió con Wolf Estando rapeando Así te van a conocer Por donde andas y por donde ando La gente sin ser mexicano me está respaldando No digas danza de la muerte Delante al que viene del país del tango No me podés contestar Esto es un juicio Quieres declarar no hay lugar Es más, te saco el brillo Como si fuese peruano No hay veredicto Golpe al martillo Pa' que entienda cómo se hace Yo lo mato en las frases Sé seguir estas bases Haceme trayectas rápidas Para mostrar que el freestyle le sale caro La neta es matar a una persona Sin soltar un solo disparo La neta es este brother Este brother es como de los que dicen El fútbol De los medios que son acá tranqui papi Que nada más era ¡Estamos en México! ¡Estamos en México! Paso y la acomodaba No porque él va tranquila en el beat papi Él va tranquila en el beat El wolf El wolf es un master Sí No me sale el doble tempo Y este en doble tempo fracasa Por lo visto Antes de matarme Me abraza Este es el mundial de plazas Y lo conozco bien Hace tiempo Lo duermo en casa Y lo conozco bien Ocho Ocho Te dejaba una más mocho A ver si podías ser un poco tocho Y pareces chileno Mierda Es el mar pocho Es el mar pocho Pero lo destrozo al paso Después de que están viendo que lo atraso Obviamente que para matarte Te doy un abrazo Porque quiero que mi amigo Muera en mis brazos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Responder es lo mío Y con nivel Del tango me está hablando él Yo soy de Colombia Y por qué no preguntas Dónde murió Cartel Gabriel Hizo lo mismo contigo Qué fetiche raro hay Lo de matar amigos O sea Eso no va conmigo Porque con amigos así ¿Quién quiere enemigos? ¡Ja, ja, ja! Me parece que lo ves Porque mi rima es única Gabriel no es de donde murió Sino de donde sientan su música Ay, si ven, se trabó Porque lo ejecuto Pero bueno, no voy a decir Que el que se la grite Sea un bruto Tranquilo, se estresan Cuando hablo de enemigos, puto Pero es que yo estoy viendo La hermandad en lo absoluto Tranquilo Que ya ni me inmuto Así hay que hacerlo Viendo a este puto Claro De amigos en lo absoluto Porque si hablamos de amigos Los amigos los permuto O sea que los cambias por monedas Él no es un amigo Es un falso Sálvese quien pueda Obviamente se equivoca el Wolf Porque hasta para traicionarme Tiembla la voz Porque no pasa por mi mente Como Shire Wolf No le sigan la corriente Así que a mis amigos los permuto Vos no sos un amigo Vos sos un pinche puto Pero ponte vivo Y no era que tú no utilizabas La jerga de ellos Es relativo Igualmente lo veo decisivo Pero a la final el Wolf No me parece agresivo Última ¿Por qué te estresas Cuando yo hablo de amigos? Porque eres uno Pero voy a acabar contigo Porque en la batalla No hay enemigos ni amigos Aquí solamente hay objetivos ¿Sabes quién fue el más emocionado De este pedo bro? ¿Quieres ver quién? ¿Sabes quién fue el más emocionado De esta batallita, brother? ¡A huevo! ¡Y aquí el máster! ¡El máster! ¡A huevo! ¡A huevo! Hay un chingo de caras acá Las que reconocemos Y esta es mi cara Cuando dan un veredicto Que no va, papi Esta cara de aquí, miren Esta de aquí, papá Y esta cara es la que decimos De emoción Que está gritando ¡Gol! ¡A huevo, mi gente! Así que se la llevó El señor Wolf Este, esta se vivió Como cuando revivieron El primer chanclazo ¡A huevo, mi gente! Así que Estas son las caras Del freestyle Nos vemos para la próxima Esta fue la videoreacción A la semifinal Del señor Perdón Iron Contra el señor Wolf Aquí en el torneo Internacional de plazas De la Red Bull 2022 Mi nombre es Antonio Estuve al lado del señor 5CRA Yeah, 5 en el Cantón, baby Y lo pueden seguir En sus redes sociales Como Ornan Morán En las dos Instagram y Facebook Va que va, mi gente Y síganos en todas las redes sociales Como Elmerapengames Y no les voy a dar otro comercial Pero como dije al principio Váyanse a Spotify A escuchar el cuarto verde El podcast Ya se lo saben Un proyecto de aquí Del canal Elmerapengames Así que Nos vemos por allá, mi gente Bye bye Peace out Pisados Venga, vámonos Aquí la bandota Hasta luego, mi gente Bye 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 bye